¿No les pasa que a veces estamos en casa y queremos degustar de un delicioso postre, pero no tenemos ganas de hacer una preparación muy elaborada? Bueno, yo estoy en uno de esos días. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este segmento de repostería en casa. Hoy vamos a preparar un delicioso mousse de Nutella, un ingrediente que a todos nos encanta y que lo usamos en muchas preparaciones. Así que vamos a ver cómo preparar este delicioso mousse de una manera muy práctica y sencilla. Bueno amigos, ya estamos en nuestra cocina y vamos a empezar con este delicioso mousse de Nutella. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de nuestros ingredientes. Vamos a necesitar crema de buena calidad, especialmente para batir. Vamos a necesitar dos cucharaditas de gelatina sin sabor, previamente hidratada. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Algunas frutas para decorar, nuestra crema que ya les mencioné y vamos a necesitar Nutella. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir un poco de crema y la vamos a reservar para decorar después nuestro mousse de Nutella. Yo por aquí tengo ya mi crema y miren que tengo por acá. Todavía tengo galletas de la semana anterior, pero hoy no las vamos a hacer. Tengo por acá nuestra crema que tiene que estar bien fría. Yo la tenía en el congelador, pero la metí solo como por algunos minutos, solo para que conservara su temperatura adecuada. Tengo una buena crema de buena calidad, la mejor. Y también lo que podemos hacer cada vez que usted haga crema batida, ya que la crema de origen animal es un poco delicada y si no la manejamos a una buena temperatura, se nos puede como cortar. Lo que yo hago regularmente cada vez que trabajo es que meto el tazón de mi batidora al congelador. Incluso lo puede dejar ahí una noche antes, lo puede dejar ahí por unas horas y después del tiempo la puede sacar. Es solo una idea para conservar la temperatura de nuestra crema. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a batir primero una taza de crema batida. Vamos a hacer crema batida. Como para fresas con crema, para los tradicionales pasteles fríos. Yo por aquí voy a medir una taza y la voy a agregar a mi batidora. Y a esto le voy a agregar azúcar glas. Tengo por aquí una miserable y vamos a empezar agregando azúcar glas. De esta manera. Y vamos a empezar a batir. Ahí la podemos ver. Siempre es importante batirla, no sobrebatirla. Por ejemplo, aquí estamos sobrebatiendo. Lo importante es batirla a una temperatura, a una velocidad ideal para que la crema no se sobrebata, si no nos queda demasiado airada y después como que se nos va a poner así como chiclosa. No sé, la crema se pone de una textura rara. Entonces la vamos a batir a una velocidad como un poquito más arriba de la mitad. Y poco a poco vamos a ir a agregar nuestra azúcar glas. En este caso la proporción es si usted hace una taza de crema, agrega media taza de azúcar glas. Si usted hace dos tazas de crema, agrega una taza de azúcar glas. Es mejor si va a ser nida previamente. Y lo que estamos haciendo aquí es que vamos a batir la taza y vamos a ir agregando azúcar. Pues yo la voy a hacer al cálculo y voy a hacer para que me quede no tan dulce, pero la proporción que usted puede hacer en casa es mitad por uno. O sea, hace una taza de crema por media taza de azúcar glas. Y no hay pierde, el sabor es muy bueno. Bueno, ya la estamos batiendo más o menos. No debemos batirla más de siete minutos. Bueno, esta crema batida ya está lista. No nos tomó más de cinco minutos. Siempre hay que estar pendientes. Y el punto que usted debe de ver es que debe quedar así. Mire la textura. Tiene que quedar con un cuerpo firme. Y entonces media vez que queda con el cuerpo firme, no es necesario seguirla batiendo porque la crema se nos puede cortar. Muy bien. Una vez batida, la vamos a reservar. Yo por aquí tengo una manga pastelera. Y lo que voy a hacer es que la voy a reservar en el refrigerador para que no se nos ponga maría ni que se nos baje la temperatura fría de la crema. Es importante que cuando hagamos este tipo de preparaciones no tengamos encendido nuestro horno o estemos haciendo algo caliente porque esto nos va a dificultar manejarla. Pero si usted tiene aire acondicionado, no hay ningún problema. Muy bien. Mire la textura de la crema. Antes de reservarla, quiero enseñarle. Tiene que quedar, como le digo, con un cuerpo firme para poder ser manejada más adelante. Bueno, yo la voy a meter en mi refrigerador. La voy a dejar por acá. Y vamos a empezar a hacer ya nuestro delicioso mousse de Nutella. Bueno, sigamos con nuestro mousse de Nutella. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a medir otras dos tazas de crema. Como le digo, le recalco, siempre crema de buena calidad. Agregamos una. Agregamos dos tazas. Muy bien. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a reservar nuestra crema en el frío. Y vamos a comenzar a batir. Para este punto, para el mousse, ya no va a ser necesaria el azúcar glas. Y también vamos a hacer un paso importante antes de comenzar a batir. Por aquí tenía dos cucharaditas de gelatina sin sabor. Voy a agregar diez cucharaditas de agua. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Esto es para hidratarla. La vamos a dejar ahí hidratando. Y luego vamos a comenzar a batir nuestra crema. Bueno, aquí ya está hidratándose la gelatina. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener ya lista nuestra Nutella. Y vamos a ir cuando nuestra crema cobre cuerpo, vamos a empezar a agregar la Nutella al gusto para empezar a darle esa textura pues cremosa y que se integren las dos preparaciones. O el ingrediente y la preparación. Y vamos también a poner nuestra gelatina hidratada en el micro por treinta segundos solo para derretirla. Y la vamos a agregar a nuestra preparación de mousse de Nutella. Bueno, nuestra crema ya está llegando a su punto y lo que voy a hacer ahora es que voy a agarrar nuestra gelatina y la voy a meter al microondas para derretirla por treinta segundos. No hay que ponerla por mucho, es solo para que se ponga así líquida y la podamos agregar ya a nuestra preparación. Y a la hora de que esto se enfríe va a tener una consistencia firme. Muy bien, nuestra crema ya está llegando a su punto. No sé si podemos ver por ahí muy bien. Si se da cuenta ya se está empezando a poner un poco más gruesa cada batida y a la batidora pues le cuesta un poquito más de trabajo darle movimiento. Y es en ese punto en donde tenemos que empezar a agregar nuestra Nutella. Aquí podemos bajar un poquito la velocidad. Y vamos a empezar a agregar. La cantidad de Nutella va a depender de qué tan dulce le guste a usted este postre o qué tan fuerte quiere el sabor. Si a usted le gusta un postre suave, pues la mitad, pues realmente una media taza estaría bien. Muy bien. Bueno, le vamos a agregar un poco más. Y mientras esto lo dejamos batiendo a velocidad baja, vamos a sacar nuestra gelatina. Si se da cuenta acá, ya nuestra gelatina está totalmente derretida. Y la vamos a ir agregando en forma de hilo a nuestra preparación para no bajar la temperatura, porque eso está caliente y nuestra crema está fría. Vamos a ir agregando. Y listo. Y listo. Muy bien. Ya no la vamos a seguir batiendo para que esto no se vaya a poner más suave. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de integrar nosotros mismos con nuestra miserable y nuestra crema. Vamos a terminar de integrar todo esto. Bueno, nuestra mousse de Nutella está lista. Y aquí todavía está suave, pero cuando la metamos al refrigerador va a empezar a tornarse un poco más consistente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de montar de una vez nuestro postre para que así lo podamos refrigerar y que a la hora de que esté en el refrigerador se ponga consistente de acá. Si no, si se pone consistente en el tazón, después va a costar rellenar cada copita. O la manera en la que queramos nosotros utilizarla. Este mousse lo podemos utilizar tanto como para postre como también para otro tipo de usos en la repostería. Podemos mezclarlo con otro tipo de elementos. Por ejemplo, yo acá tengo un vasito de manjar que lo hice con la crema pastelera y puedo mezclar ambas cosas. Aquí tengo mi mousse y puedo agregar un poco de nuestra crema pastelera. También la receta está por ahí en los videos. Lo voy a buscar. Y vamos a agregar encima mousse de Nutella. A mí los mousses realmente me vuelven loco. Me encantan. Me encanta la textura de los mousses. Así bien suaves, bien tersos. Y si nos queremos poner más técnicos con esta preparación, podemos incluso colar este mousse para evitar así cualquier grumito de Nutella que nos haya quedado y ponernos de una manera más técnica en la elaboración. Pero aquí estamos en casa. Estamos en confianza. Muy bien. Aquí tengo mis dos copitas ya llenas. Y recuerdan que habíamos hecho crema batida al principio. Bueno, aquí está nuestra crema batida reservada y fría. Le vamos a poner un poco de crema batida para hacerla aún más deliciosa. Esta crema me encanta. Realmente yo me la comería así, con fresas, así, directamente cada vez que la estoy batiendo. Y la vamos a decorar. ¿Qué sí les parece si les ponemos unas deliciosas fresas por acá? Y dejar nuestra preparación lista. En menos de qué? 15 minutos, 10 minutos, si la agarramos práctica en la cocina. Ya tenemos dos postres, si se dan cuenta. Por acá tenemos la crema pastelera. Y aquí tenemos el mousse de Nutella. Y ambas cosas se ven deliciosas. Este me está haciendo agua la boca. Así que vamos ya a degustarlos. Estos postres para darles ya la puntuación final para ver cómo nos quedaron. Bueno, y el clima está como me encanta. Me incita ir a tomar una taza de café y degustar de este delicioso postre. No sin antes compartir uno con el camarógrafo que nos está grabando y que nos dé su punto de vista si realmente está bueno. Así que, Alex, contanos qué tal te parece este delicioso postre de mousse de Nutella. Nosotros nos vamos a quedar también degustando de este. Y a Luca, mi hijo, viene de camino. Así que lo voy a sorprender con este delicioso postre al igual que mi esposa. Esto ha sido el segmento de repostería en casa. Espero que les haya gustado. Espero que se anime a prepararlo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!